Esperemos, porque mira la realidad de los cubanos, mira este abandonado, este paciente de VIH, abandonado, durmiendo en la calle, en un piso. A nadie le importa, caballero, a nadie le importa. Mira esta triste realidad, mira esta cruda realidad de cualquier, de una persona que puede ser un pariente suyo, un conocido suyo, cortesía de ADN Cuba. Mire aquí. Ricardo Gutiérrez Ortega. Ricardo Gutiérrez Ortega. ¿Y qué edad usted tiene? 55. 55 años. Tengo de vivir y estoy enfermo. ¿Qué enfermedad usted tiene? Tengo el SIDA y cáncer. ¿Tienes cáncer? ¿Y no tienes lugar donde vivir? No. Ricardo, ¿y qué tiempo llevas viviendo en la calle? Mejipico. Mejipico. ¿Y anteriormente dónde vivió usted? Con mi mamá, pero mi mamá se murió y mi mamá se quedó con la casa porque era de él. Es decir que su mamá falleció y el hermano de usted se quedó con la casa y lo botó de la casa. Sí. ¿Y cómo estás haciendo para alimentarte y esas cosas? Nada, nada más se lo auxilio, a ver si no puedo mirar. ¿Y no tienes frío aquí en este lugar? Un poquito. ¿Y tienes que tomar algún medicamento o algo? Sí. ¿Qué medicamento se toma? Un medicamento y yo no te deje tomar ya para morirme ya. Señor. Señor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le pasa a usted que está acostado aquí? Yo tengo de vivir y estoy enfermo. Dígame algo de esta realidad. Y a lo mejor este hombre, a lo mejor este hombre toda la vida ha sido un indigente, un menesteroso. Póngale. A lo mejor le ha tocado a este pobre hombre bailar con la más fea. Pero hay un deportista de élite, un ganador de medallas, un tipo, oye, que representó el nombre de Cuba, que puso en alto el nombre del comunismo, en nombre del cenicero andante, que le regaló medallas, que le aplaudieron todo. Ay, le prometieron todo, 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 todo. Pero ahora también vive olvidado. Ahora también ha sido desfenestrado. Está en la miseria, está en el olvido, está en el desamparo. Osvaldo Lara. Dígame algo. Ahora dice, solo salgo a buscar el pan. Un hombre que pudo ser una gloria. Un hombre que de ser un deportista de élite en otra parte del mundo, al menos tendría para vivir con dignidad. Olvidados. Nos sirvieron un tiempo, pero ya no nos sirven más. Ahora son carga que mueran como perros apestados. Esa es la realidad que Canel quiere ocultar. Mira, mi querido Mario J. Pentón está sacando un especial, un documental, una denuncia, un reportaje sobre las fiestas. Ha recibido Mario Pentón material exclusivo de las fiestas en la Casa de Canel, las fiestas de la Alta Crápula Castrista, donde hay derroche de todo y donde se ve a Liz Cuesta bailando, a Canel bailando y a todos disfrutando. Mientras el pueblo cubano vive en la indigencia, mientras el pueblo cubano vive en los apagones, mientras el pueblo cubano se le caen las casas, mientras el pueblo cubano no tiene comida, no tiene zapatos, no tiene muebles, no tiene medicina. Mientras el pueblo cubano vive con niños, con viejos, cinco generaciones bajo el mismo derrumbe. Ellos disfrutan, ellos gozan, ellos bailan. Así que no se pierda el reportaje de Mario J. Pentón a través del Canal 41. Ya después que ellos lo lancen, yo voy a agarrar el material para mostrárselo a todos ustedes aquí, porque a nosotros realmente nos ven más que a ellos. Así que, modestia y aparte, yo voy a hacerle el favor al Canal 41 de que el material llegue a Europa y llegue a mucho, tenga mucho más alcance. Mire, otra realidad, denuncias que nos llegan en exclusiva. Buenas, buenas tardes. Mira, yo soy Yavira Peña Pérez, tengo 32 años, soy madre soltera, con 3.000 chiquitos, menor de edad. El problema es, a ver, yo arme, el problema es que hay como explicarte. Alma tiene bienestar social, pero no, a ver, yo arme, pero no nos quieren ayudar, estamos en la calle, estamos solas, no tenemos lugar de estar. Tuve que romper esta casa, tuve que meterme aquí, para que nos ayudara. Esta es mi niña, la mamita, esta es mi herida de adidas. Entonces, estamos pidiendo ayuda, porque soy madre, nos estamos amenazando, que tengo que salir de abajo, y si yo salgo aquí, ¿para dónde voy a ir? Entonces, creo que he pedido ayuda. Ayuda, ayuda, porque en la vía mundial no nos resuelve nada. No quieren hacer nada, no quieren ayudar. No tenemos luz, no tenemos agua. La comida es gracias a algunas amistades mías, que son las que están viniendo aquí, a traerme la comida. Los residimos aquí, malísimos. Bueno, los que llamaron a la policía, la policía es amenazando, diciendo cosas, y no aguantamos más la situación. Las niñas mías tienen miedo, están asustadas de todo lo que está pasando, porque cada cinco minutos ven tomándonos las puertas, diciéndonos cosas, y ya no aguantamos más. De veras que no aguantamos más. Bueno, mire ahí una madre con niños acosada, sin tener dónde vivir, que se mete en el primer local que encuentra, porque ni vivienda le da respuesta, nadie le da respuesta, y ahí vive, con niños, sin agua, sin electricidad. Cosas que están incluidas dentro de los derechos humanos, o sea, la vivienda digna, forma parte del respeto a los derechos humanos. Mire las condiciones en las que viven estas personas con niños. Pero, no solamente dentro de Cuba el cubano vive la miseria y la desgracia.